En la zona oriental se reportan incrementos de precios de verduras. Esta situación obedecería a lo que ocurre en Guatemala. Los paros y cierres en Guatemala están teniendo grandes afectaciones en el país. A nivel nacional, los precios de las verduras han tenido un incremento significativo. Y es que según los comerciantes del mercado de San Miguel, la cantidad del producto que ingresa es menor y a un costo más alto. Es menos, no hay, porque nosotros tenemos que venir a comprar si es posible en la noche o en la madrugada a las 2 de la mañana para poder ir a agarrar ventas. Si no, no agarramos nada. ¿Usted no está entrando? No. Y los que entran se están aprovechando, se están vendiendo demasiado caro. Porque a 30 dólares están dando el bulto de repollo cuando valía, bueno, todavía el jueves lo compramos a 14. Y ahora comenzó más caro. A nosotros los afecta como compradores y vendedores porque la gente piensa que somos nosotros y las cosas, en realidad, viene caro. Uno tiene que acomodarse a como viene. Y si le dábamos 3 zanahorias por el dólar, ahora una zanahoria le está costando 2 coras, 3 coras. No se puede dar menos. Verduras como tomates, zanahorias y lechugas han tenido un incremento muy alto. Comerciantes afirman que los salvadoreños están optando por no pagarlo y reducen así sus ventas. Las estábamos comprando a 40 y hoy valen 60. ¿Y esto ha sido en los últimos días por el cierre de las fronteras? Sí. Hoy que han cerrado las fronteras. 30 dólares. ¿Y la compraba? A 12, a 14. Y está valiendo 30 dólares. Digamos que eso, casi toda la mayoría, el repollo valía 12, 14 dólares o está valiendo 30 dólares también el bulto. La lechuga igualmente vale 22 dólares. La caja cuando valía 10 dólares. Otro de los productos que ha tenido un alza de casi el doble de su precio es la papa, por lo que algunos comercios no han abastecido de este producto. Se ha vuelto escaso y no refleja ganancias. Bueno, ahorita papa no trajimos porque está exagerado de cara, 150 el quintal de papa. Y no se puede traer porque como ha estado libre y media por el dólar, prácticamente es al 65 centavos. Y ahora todos le han subido. Y la mayoría no esperaría ahorita para comprar muchos productos porque está exagerado de cara. Tal vez una semana después bajaría. Nosotros en todo, porque el igual a papa estaba valiendo 175 cuando ha valido 33. Casi más del doble. Casi más del doble. Comerciantes esperan que la situación mejore para los próximos días. Algunos han optado por cerrar temporalmente sus puestos, pues no cubren los altos costos de los productos. Informo para TVM El Salvador, Sugei Flores.